¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me da mucho gusto que estés muy contento con el espíritu de Navidad, pero también me da mucho gusto que estás mostrando que ya estás preparando tu corazón para el nacimiento del niño Jesús. ¡Ah, sí! Es que en estos domingos de Argento he aprendido que tendremos que ayudar a los demás. ¿Cómo? ¡Cinco gramos! Y también que tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. ¡Qué bien! Adventoso, ya te perdoné. Tienes que decirles a todos, esto nomás es entre tú y yo, cabezón. Y también he aprendido que hay que hacer buenas obras, así como a los niños cuando han traído sus regalitos y sus despensas y su ropa, hay que ir a la misa para dárselos a los que menos quieren. ¡Ay, qué bonito! ¡Y también aprendí que hay que enderezar los caminos para que llegue el niño Dios en nuestros corazones! ¡Ay, qué padre! ¿Pero no todo se termina ahí? A ver, ¿qué me puedes decir si has cumplido tus compromisos? ¡Uy, sí! Ya cumplí mis compromisos. Mira, ya compré los regalitos de mi papá, de mi mamá, de mi maestra, de mi novia, del padre de mí, del padre Juancho, también, del padre Ernesto. Y ya nada más me falta el de mi abuelita, pero si me acabo el dinero, ¿no me prestas una lana así como cuates para cumplirse el compromiso? ¡No, yo no estoy hablando de esos compromisos! ¡No me entiendes! Mira, siempre a todas las cosas que me invitaron, me convino a la comida que me dieron, todo el vino que me dieron, todos esos compromisos sí los cumplí. Es que no me entiendes, no me has entendido, ¿no? Hablo de esos compromisos. Ah, ¿no? Entonces, ya sé que no me vas a costar esa lana, ¿verdad? Es que sea tacaño, mamá. No, no es que sea tacaño, es que tengo un alto espíritu administrativo. No es que sea tacaño, es que este hombre no le gustan las fiestas porque es como el chocolate alemán. ¿Cómo es el chocolate alemán? ¡No! ¡Amarcoso, amarcoso! ¿Qué amarcoso de qué nada? Tú no me has entendido. Cuando yo hablo, me refiero a los compromisos del corazón. Aquellos que nos marcó Dios antes de Navidad, nos dijo que siguiéramos el ejemplo de la Virgen María. O sea, que debemos de ser cumplidos y aceptar todo lo que ella aceptó, ser obediente a los mandatos de Dios y aceptar la voluntad de Él en nuestros corazones. De eso se trata. Oye, ¿eso qué? A mí, un ángel se me ha aparecido. El día que se me aparezca, te aviso, ¿eh? No, hombre, no tiene que venir un ángel a tocar a tu puerta. Lo que pasa es esto, que la misma Virgen María estableció este compromiso para nosotros hace mucho tiempo. Que todos seamos creyentes y que debamos aceptar la voluntad de Dios y seguir sus mandamientos y cumplir con todas las cosas que Él nos manda. Obedientes. ¡Ah! ¡Ya traigo! ¡Ya traigo! ¡Ya traigo! ¡Ya traigo! ¡Ya traigo! con nuestros familiares, compartir y estar muy felices porque el niño Jesús va a estar con nosotros todo el año. Entonces, con el corazón preparado, disfrutaremos todos la noche de paz, la noche de amor y todo en un mismo paquete. Vamos a disfrutar todos y vamos a cantar la canción de Disfrázate del Maíz. La canción del tiempo del entorno. ¿Les gusta la del maíz? Sí, está bonita. La más bonita es la canción del adiento, que es la que tenemos que recordar. A ver, vamos a cantarla todo. Una, dos, tres. El tiempo del entorno es muy especial para prepararnos para Navidad. Como tendría ahora, vamos a limpiar nuestros corazones para Navidad. Nuestros corazones para Navidad. Nuestros corazones para Navidad. Nuestros corazones para Navidad. ¡Gracias!